¡Indio, dame trabajo! Este no es mi trabajo, no me gusta. Porque yo me dedico a otros oficios, yo soy albañino. Trabajo carpintería, evanista. Pero cuando llegue a este país, aquí me toca hacer lo que caiga. No, yo no tengo tierra. Yo soy venezolano, yo vengo del Estado Miranda. La India es un pueblo sano, tranquilo. La gente es amable. Si usted no está haciendo nada, por ahí lo ayudan. Venga, mi hijo, yo voy a decir esto para su pelado y así. Sí, mi colaborador narco es por mi hijo. Aquí el gobierno lo que no le da es un beneficio a uno, pues. Más que todo yo necesito un beneficio, como él es colombo, ya yo lo tengo nacionalizado colombiano. Es un beneficio de un hogar. Y se lo dan a la gente que no lo necesita. Porque cogen las casas y lo que hacen es atendarlas. Y uno que las necesita no le da nada.